de la frontera, estos camiones de personas de nacionalidad haitiana se encuentran varados en las inmediaciones del mercado fronterizo, ante el impasse que se ha creado o que ellos básicamente están exigiendo el cese a las deportaciones. Saludos amigos de 829 Music, gracias por estar conectados con nosotros. Hoy voy a hablarles de un tema que me ha dejado medio loco, 6 haitianos, 6 no 1, ni 2, ni 3, es más ni 4 ni 5, 6 haitianos hirieron y despojaron de su arma de reglamento, de una escopeta en la frontera a un militar. El tiempo que está viviendo República Dominicana con relación a los haitianos, con la migración, las deportaciones, con el control mayor, control de la frontera y otros temas, como que pone a uno ñoño con su gente, pone a uno más cuidadoso con su país, la nacionalidad está quebrota. Entonces, estos tigres, 6, 6 ilegales, estoy seguro que lo son, hirieron a este hombre y le quitaron su arma de reglamento, que en este caso es una escopeta. Esto fue a un cabo del Ejército Nacional, un cabo del Ejército de la República Dominicana, presenta heridas de arma blanca en el antebrazo derecho, ahí. Y también trauma cráneo encefálico moderado, o sea, también tiene un golpe en la cabeza. Esto es una de estas acciones que nosotros como ciudadanos murmuramos, criticamos y no queremos que se quede así. Se trata de José Miguel Figuereo Figuereo, fue interceptado cuando estaba en servicio en una dotación policial en el sector Calimete. Ya dije que tiene heridas de armas blancas, que tiene otras condiciones este hombre. Los parientes de la víctima, ¿qué han dicho? Los parientes dijeron y calificaron como una acción bochornosa y vergonzosa, al tiempo que revelaron que la citada zona solo cuenta con dos uniformados de servicio. Imaginen ustedes, seis pa' uno, en un lugar, en el Espiña, en la frontera, donde hay muchos indocumentados, gente que pasan de manera ilegal a la República Dominicana, gente que pagaron a uno de estos desgraciados, a uno de estos traicioneros a la patria, para cruzar a nuestro país sin ninguna documentación que avale permiso o significativamente estadía. No entiendo en realidad cómo es este manejo. Lo que sí sé es que todos los días en la República Dominicana tenemos que estar enfrentando a haitianos. Bueno, vayan dando like, vayan dándole like a este video para que vayan manejando el tema, para que se vayan también promoviéndonos, ayudándonos, apoyándonos. Que podamos ir generando ese interés en el público que no está ahora conectado. Eso lo hace el algoritmo de YouTube. Así que vayan dándole like, vayan dando me gusta. Igual lo invito para el Puerto Sebaran Lounge este domingo 18 a celebrar en grande con Félix Jumbe, DJ Joey Catador, celebrando el cumpleaños de DJ Richard. Ya ustedes saben. Volviendo al tema, yo quiero ver la noticia otra vez, porque en base a este tema yo no me puedo quedar callado. Ya he dicho que estamos viviendo un momento de dificultad con los haitianos. No es algo sencillo. Estamos hablando de enfrentamientos, estamos hablando de cosas extrañas con relación a estos grupos. Y no podemos quedarnos callados y permitir que hagan y deshagan. Por otro lado, este hombre que le quitaron el arma, fueron seis contra él, hoy está herido. Eso también es atentar contra nuestra nación. Y yo no creo que los dominicanos tengamos que aceptar que a cada momento, a cada instante, un haitiano quiera faltarle el respeto a nuestra patria. A nuestra patria incluye a nuestra gente, a nuestros condisípulos, a nuestros vecinos cercanos. Y no creo que esto sea una acción de un pleito cualquiera. Esto tiene que ir más allá. Esto tiene que ser algún pleito por encima de una simple discusión de barrio, de patio. Porque hay un odio, lamentablemente. Hay un odio inentendible de parte de nosotros los dominicanos, pero hay un odio, lamentablemente, que no entiendo por qué. Sin embargo, la historia relata muchos casos relacionados con dominicanos, con haitianos. Lo que no podemos es permitir que nuestra soberanía, que nuestra ciudadanía, que nuestro pueblo, que nuestra gente, se ha golpeado. No por un haitiano, no por nadie. Somos libres, no es de haitiana nada más. Es de toda potencia extranjera. Y esto debe mantenerse como nuestra principal regla. Nosotros como país debemos cuidar esa intención que pueda cualquier contrario querer llevar hacia nuestros iguales. Hoy es con él, mañana puede ser con otro. Pero la peor de todas es que hay, señores, hay solo dos militares para cuidar ese pueblo. Ella lo tiene. Solo dos militares. Y no podemos permitir que esto siga pasando. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen ustedes de esto? Comenten, compartan el video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, le llega a usted de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, arroba 829music. Y el mío, entonces, arroba Adalester. Los invito para este domingo 18, disfrutar una gran fiesta en el Puerto CC, Bar and Lounge, en Andrés Boca Chica, Félix Jumbe, DJ Joey Catador, celebrando el cumpleaños de DJ Richard, animación de Dani Santana, musicalización, musicalización de DJ Volante y DJ Pote Leche. Gracias por el cariño, señores. Nos vemos en el próximo video.